Hola amigos, ¿cómo están? Belleza y Salud nuevamente les saluda y en esta ocasión les traigo un tema muy importante. Vamos a ver cómo debemos de tener cuidado con la comida recalentada. Mayormente en casi todos los hogares se ha hecho costumbre comer alimentos recalentados de uno o varios días, ya sea porque se está apurado, porque llegamos tarde del trabajo o simplemente no nos gusta la cocina. Es indispensable que se tomen previsiones, ya que se puede padecer de problemas gastrointestinales que a la larga puede poner en grave riesgo la salud de las personas. Consumir alimentos recalentados puede ser perjudicial por diferentes motivos. Al recalentar la comida se realiza una incorrecta manipulación de los alimentos. Dependiendo de los ingredientes utilizados en la preparación del platillo, pueda que exista cierto grado de descomposición de los alimentos. Y esto ocurre inclusive cuando la comida está en la refrigeradora. Otro motivo es que existe una pérdida de nutrientes, vitaminas y minerales en las comidas guardadas. Cuando se deja la comida en la olla sin protección alguna para que se enfríe y pueda ser guardada en la refrigeradora, ese es el momento crucial donde muchos microorganismos toxi-infecciosos pueden actuar sobre la comida que es dejada al medio ambiente y es un riesgo para la salud. Las bacterias alojadas en la comida guardada son las responsables de producir dolores estomacales, diarreas en casos severos. Cada vez que el alimento es recalentado, las vitaminas y minerales que son elementos muy sensibles al calor se van perdiendo. El resultado de recalentar las comidas también aumenta el dióxido de carbono en ellas, provocando a nivel gastrointestinal que el organismo no asimile los alimentos recalentados, produciendo radicales libres, que son los compuestos pro cáncer en estómago, intestino y colon. Ahora veamos algunas recomendaciones. Los productos que nunca se deben recalentar son los embutidos y las carnes, porque forman compuestos tóxicos para el organismo. Tampoco se deben de recalentar las verduras, porque pierden los nutrientes. La comida muy grasosa o que posee muchos condimentos tampoco deben ser recalentadas. De preferencia, se debe de consumir alimentos hechos en casa, pero que sean del día y no guardadas de varios días. Y una última recomendación es ingerir, especialmente en el almuerzo, muchas variedades de verduras o frutas, ya que éstas serán capaces de eliminar los compuestos tóxicos generados por la recalentada a través de sus antioxidantes. Espero que esta información sea muy importante para ti. No te olvides de suscribirte a mi canal y por favor dale un like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!